Top 6 Billie Eilish es llamada perra por esta ex amiga. Mis amigas, mis amigos, la superestrella del pop Billie Eilish fue acusada por la rapera Daniel Bregoli, conocida artísticamente como Bad Baby, de ignorarla ahora que es famosa. Daniel Bregoli hizo un video en vivo en Instagram y sus fans le preguntaron sobre su amistad con la intérprete de Bad Guy, ya que las dos chicas mantenían una amistad y se les vio juntas en varias fotos. Sin embargo, Daniel Bregoli acusó a Billie Eilish de darle la espalda cuando su carrera en la música despegó y se convirtió en una superestrella a nivel mundial. Bregoli afirmó que ahora Billie Eilish ni siquiera tiene tiempo de responderle o enviarle mensajes privados. Daniel dijo, Creo que yo soy amiga de Billie, pero no sé si Billie es mi amiga, comentó Bregoli durante su transmisión en vivo. Cada vez que le envío y le doy mi número, ella simplemente no me envía mensajes de texto, Entonces, no lo sé. Quiero decir, supongo que eso es lo que sucede cuando las perras se hacen famosas. Ahora sé quiénes son mis verdaderos amigos. Por su parte, Billie Eilish no ha manifestado su opinión respecto a los comentarios de Bregoli. La exitosa cantante, ganadora de cinco premios Grammys, recientemente celebró el primer aniversario del lanzamiento de su álbum debut y cantó su sencillo viral, Bad Guy, en versión acústica para el iHeart Living Room Concert for America, donde estuvo acompañada de su hermano mayor. Billie Eilish y su hermano, Phineas O'Connell, conforman un gran equipo artístico, ya que escriben sus canciones juntos. Su último sencillo ha estado durante varias semanas consecutivas en el Top 100 de Billboard. Billie reveló lo que hubo detrás de la creación de este exitoso e intenso tema, ya que dijo, Phineas y yo tuvimos la idea de hacer la canción el uno del otro, en lugar de solo yo y cómo me sentía. Teníamos un bloqueo completo y la forma en que lo superamos fue sobre nosotros como hermanos y lo que significamos el uno para el otro, afirmó la exitosa cantante. En el pasado, Billie Eilish reveló que ya no sabe en quién confiar y que además de su familia, su terapeuta es la única persona con la que puede hablar. La cantante y compositora afirmó que antes solía convivir con los amigos de sus amigos y era muy popular, pero actualmente solo tiene uno o dos amigos cercanos. Billie confesó que algunas personas muy cercanas en las que pensó que podía confiar usaron su nombre y luego se quejaron cuando ella les dio la espalda, tal vez refiriéndose a Daniel Bregoli. Billie comentó, No le puedo contar nada a nadie sobre un tema porque o bien suena como si me estuviera jactando o suena como si estuviera siendo ingrata, reveló con tristeza la cantante. Y bien, ¿qué te parecen las acusaciones de Daniel Bregoli contra Billie Eilish? Escríbelo en los comentarios. Si te parece interesante este video, dale like, compártelo con tus amigos y suscríbete a Top 6 para recibir 6 videos nuevos cada día. De corazón, te agradezco que sigas la fanpage de Top 6. Mandamos saludos a quienes comentaron el video. Emilio Osorio manda mensaje firme y esperanzador a sus fans. Hasha Kosberg, Maddie Love, Patricia Cruz, Tim, Patricio, Igen Mexico Auto, Hermes Vargas Rodríguez, yo soy Mav, Marco Antonio Velázquez y esto es Top 6. Hasta la próxima.